Estos son los deportes que tenemos para usted, la Liga Municipal de Fútbol Categoría Libre tiene acción esta semana, donde el equipo de Puma Santa Fe tendrá que verse las caras ante el Deportivo Cruz, antes carnes y cortes de la Florida, donde será un partido entretenido en esta jornada. Eso nos comenta Justino Gamboa, delegado del Deportivo Cruz. Este fin de semana nos toca un potejo muy difícil, muy duro, vamos contra un equipo muy sólido, Puma Santa Fe, Santa Fe. Si, de hecho, todos los equipos ahorita se están apretando, como ya es la recta final, todos los equipos están buscando la manera de entrar a los 8 mejores lugares, nosotros también estamos levantando un poquito, esperemos que sea un buen partido. A las 5 de la tarde en el rastro 2, es difícil, pero no imposible, si ahorita nos ajustamos, igual podemos aspirar a entrar entre los octavos. En más información, la Liga Municipal de Máster Plus abre las puertas a jóvenes árbitros, donde esperan que este fin de semana arranque la actividad deportiva, de eso nos comenta José Martínez, presidente de este campeonato. Ah, sí, ayer tuvimos una reunión, pues damos inicio a la Liga Máster de 50 años para arriba y la verdad, pues estuvieron los colegios, el colegio que representa al profe Jorge y ahora sí el nuevo colegio que representa la maestra Anjuli y pues se le dio, los mismos delegados opinaron que se le da una oportunidad al colegio de la maestra Anjuli, pero lo van a cuestionar y el próximo martes en reunión les van a hacer ver los detalles que surjan de sus tres encuentros. La verdad, pues viene a enriquecer todo esto un poco más. Informo para Deportes, Bruno Meraz Vargas. ¡Gracias!